Flor y Canto presenta Y saca mi alma Solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo El pan que del cielo baja Es comida de viajeros Es un pan para los hijos No hay que tirarlo a los perros Isaac el inocente Es figura de este pan Con el cordero de Pascua Y el misterioso maná Ten compasión de nosotros Buen pastor, pan verdadero Apaciéntanos y cuídanos Y condúcenos al cielo Todo lo puedes y sabes Pastor de ovejas divino Concédenos en el cielo Gozar la herencia contigo Amén Escuchemos el Evangelio de San Marcos En el capítulo 14 Versículos del 12 al 16 Y del 22 al 26 El primer día de la fiesta de los panes ácimos Cuando se sacrificaba el Cordero Pascual Le preguntaron a Jesús sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte? La cena de Pascua Él les dijo a dos de ellos Vayan a la ciudad Encontrarán a un hombre Que lleva un cántaro de agua Síganlo Y díganle al dueño de la casa En donde entre El maestro manda a preguntar ¿Dónde está la habitación En que voy a comer la Pascua Con mis discípulos? Él les enseñará Una sala en el segundo piso Arreglada con divanes Prepárennos Ahí en la cena Los discípulos se fueron Llegaron a la ciudad Encontraron lo que Jesús les había dicho Y prepararon la cena de Pascua Mientras cenaban Jesús tomó un pan Pronunció la bendición Lo partió Y se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Esto es mi cuerpo Y tomando en sus manos Una copa de vino Pronunció la acción de gracia Se la dio Todos bebieron Y les dijo Esta es mi sangre Sangre de la alianza Que se derrama por todos Yo les aseguro Que no volveré a beber Del fruto de la vid Hasta el día En que beba el vino nuevo En el reino de Dios Después De cantar el himno Salieron hacia el monte De los olivos Palabra Del Señor Mis queridos hermanos La solemnidad Del cuerpo Y la sangre de Cristo Nos invita A contemplar A agradecer Y a responder Generosamente Al inmenso amor De Jesús Que se queda Para siempre Con nosotros En la Eucaristía Este es mi cuerpo Este es mi sangre Coman y beban Recordemos Amor Con amor se paga Pero así como Los discípulos Le preguntaron a Jesús Cada uno de nosotros En el silencio De nuestro corazón Preguntemosle a Jesús ¿Dónde quieres Que te prepare La cena de Pascua? Si ¿Dónde quieres Señor Que te preparemos La cena de Pascua? La sala Nueva Que tenemos que preparar Ahora Es la sala De nuestro corazón Donde Jesús Quiere Habitar Y ser nuestro Alimento De vida Tenemos que ser Disípulos Con hambre Con un corazón Que es sala Pertenencia De Dios Morada De Dios En actitud Siempre De Eucaristía Hambre De Eucaristía Fortalezcamos Entonces Nuestra hambre De Jesús De Jesús Sus hermanos Y que el cuerpo Y la sangre De Cristo Sean la fuente De nuestro vivir Y de nuestro servir Señor Aumenta mi hambre Y mi sed De ti En la Eucaristía Bendiciones Está vivo Está presente Mi Dios Es real Y yo le adoro Reverente Flor y canto Aumenta mi hambre Gracias.